El objetivo de nuestra visita es para poder intercambiar información sobre el caso Marcet y también abordar la problemática del narcotráfico, que ha sido una reunión muy fructífera. Reitero mi agradecimiento por la predisposición política a nuestra ministra. Entre Bolivia y Paraguay tenemos un problema común, que es el narcotráfico, lo cual nos obliga a trabajar de manera conjunta. Y venimos realizando de manera coordinada, y esa coordinación es reflejada en la gestión 2021 de manera virtual. Llevamos la comisión mixta y en 2022 el encuentro técnico operativo. Y en la presente gestión en la ciudad de Santa Cruz, el 2 de junio, hemos vuelto a reunirnos para poder intercambiar información y abordar la problemática del narcotráfico, donde se tiene planificado realizar un operativo coordinado y simultáneo en frontera, tanto por vía desezas de fluvial y por vía aérea, lo cual nos va a permitir luchar de manera conjunta contra el flagelo del narcotráfico. Bueno, esta reunión, reitero, ha sido una reunión muy fructífera, donde hemos intercambiado información sobre este sujeto altamente peligroso y buscado en diferentes países, y que tiene un sello rojo de Interpol, lo cual ha sido ya desbaratado, desarticulado esta organización criminal en la República de Paraguay. Mediante intercambio de información que hemos tenido con Paraguay y Uruguay en nuestro territorio nacional, de igual forma se viene ejecutando la búsqueda, localización para la aprehensión de este sujeto. A la fecha ya más de 10 ciudadanos ya han sido recluidos con detención preventiva. Se han secuestrado varios inmuebles, asimismo se han secuestrado 17 fusiles, armas largas, chalecos antibalas, más de 48 vehículos de alta gama que este sujeto había adquirido. Bueno, este sujeto utilizaba el mismo modus operandi que ha utilizado en la República de Paraguay. En Bolivia, según las investigaciones que se han realizado, se hacía pasar por empresario, por organizador de eventos, y asimismo era parte de un equipo de fútbol, lo cual una vez realizada la investigación y la búsqueda de este sujeto, porque teníamos de manera, tal vez había un hipótesis, en lo cual fue manifestado que este sujeto estaría en Bolivia, y de manera inmediata la inteligencia de la policía boliviana ha realizado la investigación, y fruto de ese trabajo que venía realizando, en fecha 30 de junio, uno de nuestros elementos de inteligencia fue secuestrado por sus guardaespaldas, el señor Marcet. Y hemos desplazado más de 2.800 efectivos que a la fecha se encuentran desplazados en todos los pasos fronterizos, en los aeropuertos, en los aeródromos de nuestro territorio nacional, y también se está enviando alertas a todos nuestros países vecinos, como el día de hoy nos encontramos intercambiando información, pues para poder aprender a este sujeto y desarticular esta organización criminal en nuestra región. Muchísimas gracias. Bueno, entonces parte de lo que refería, Jaime Mamani, el viceministro de Defensa Social y también de Control de Sustancias. Ahora habla César Silivro por parte de la Policía Nacional. Escuchemos. En relación a informaciones, en relación a la ubicación de objetivos importantes, siempre va a ser compartido con todos los colegas de la región, a través de las agencias habilitadas, ya sea a través del Comando Tripartito, Ameripol, y todo lo que tiene que ver con las agencias regionales de inteligencia, a fin de poder llegar al objetivo de tenerle a una persona buscada por la justicia. Y en ese sentido, creo que la cooperación con los hermanos bolivianos va a seguir fortaleciéndose en relación a todos los objetivos que haya de ambos lados, ya sea para la justicia boliviana o para la nuestra. Muchas gracias. Una consulta a las autoridades presentes, tanto al viceministro de Defensa Social y Control de Sustancias, Jaime Mamani, como así también al comisario César Silivro, a partir de una controversia que ha surgido en torno a las informaciones que han sido proveídas, según la Policía Nacional Paraguaya, al gobierno de Bolivia en torno a la presencia de Marcet. Esta información, según la Policía Paraguaya, sostiene que ya ha sido compartida en el mes de febrero, sin embargo, el ministro de gobierno boliviano del Castillo ha dicho que esa información recién llegó en el mes de junio. ¿Cuál es la información exacta? Necesitamos esa clarificación también de parte de las autoridades, aprovechando que están presentes ambas autoridades, tanto paraguayas como bolivianas. El objetivo de esta reunión es el intercambio de información, donde nos estamos llevando una valiosa información para continuar con la investigación y desarticular esta organización criminal. Este sujeto utilizaba diferentes identidades, diferentes nacionalidades para poder burlar, no ser identificado en ninguna parte de los estados. Por ejemplo, en nuestro territorio nacional ha adquirido diferentes bienes y también casas, departamentos, condominios, lo cual era utilizado para poder refugiarse de manera constante, cambiaba del homicidio de identidad. Se entero, el objetivo tiene que ser desarticular esta organización criminal y dar a este sujeto altamente peligroso en nuestra región. El ministro de Castillo dijo en conferencia de prensa esta tarde que hay funcionarios que estarían siendo investigados, no sé si es en un carácter de sumario, por una presunta participación, no sé si se trata de protección, a este grupo. ¿Si puede dar un poco más de detalles el viceministro o también el representante de la policía? Nos llama la atención cómo este sujeto con tanta facilidad en nuestro territorio nacional ha adquirido documentación boliviana. Por ejemplo, aquí tenemos documentación que es de conocimiento público. El 25 de octubre de 2018 ingresa con Sebastián Enrique Marcet y en nuestro territorio nacional, el 16 de abril de 2019, le emiten el cédula de identidad extranjero. Pero para los bolivianos en muchas oportunidades ha sido muy difícil poder adquirir un certificado de nacimiento, una cédula de identidad, más aún el pasaporte. Aquí nos llama la atención cómo este sujeto en 11 días ha adquirido toda la documentación boliviana. Más de 2.800 efectivos y se han realizado allanamientos en nuestro territorio nacional y según las características del video que ha difundido el señor Marcet, que utiliza el mismo modus operandi cuando ha salido de Uruguay, cuando ha salido de Paraguay y de otros países cuando ha burlado la justicia y según las investigaciones de inteligencia, el intercambio de información con los pasos fronterizos y diferentes países que este sujeto se encuentra corralado por los efectivos de la policía boliviana y de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, pues esperemos que en el transcurso de las próximas horas podamos dar con este sujeto altamente peligroso a nivel región y el día de hoy también a uno de sus colaboradores se ha aprendido en el territorio nacional. La acusación que hizo Marcet en el video... ...de Santa Cruz de la Sierra, ¿eso no da el inicio de que no va a haber salido? Se itero, nosotros manejamos una información que no habría salido de nuestro territorio nacional. La acusación que hace Marcet en el video a una autoridad policial, ¿eso se está estudiando? Bueno, es su modus operandi para poder distraer el trabajo de búsqueda, de localización, de investigación que él ha recurrido para poder distraer la investigación.